Y llega el momento de saber lo que tú haces, ya lo sabes, si tienes una buena idea no te la calles, cuéntala. ...de deportes, donde cualquier aficionado puede promover y difundir ese deporte minoritario o profesional que practica. Además, subetudeporte.com cuenta con distintos blogs de deportistas profesionales, salud deportiva o tendencias. Durante su año en fase de prueba, acumula ya más de 7.000 vídeos de 92 deportes diferentes y recibe más de 4.000 visitas diarias. Que a un golpe de clic, uno con un móvil, con la aplicación móvil, puede grabárselo y casi en tiempo real puede estar compartiendo ese vídeo. ¡Gracias!